Cerería La Madrugá patrocina este programa. Cerería La Madrugá. Pasión por la cera. Cerería La Madrugá. Pasión por la cera. La Junta de Gobierno de la Archicofradía de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza Jesús de las Penas y María Santísima de la Caridad ha dado a conocer el acuerdo obtenido para la concesión de su vigésimo primer galardón de la caridad que este año ha recaído en la verenable, real y muy ilustre archicofradía de la Santísima Resurrección y Penitencia de Nuestro Padre Jesús atado a la columna y a zotes y María Santísima de las Lágrimas establecida canónicamente en la Parroquia de San Antonio de Padua de Cádiz en reconocimiento a su labor social en pro de los más necesitados desarrollada a través de su vocalía de formación y caridad y muy especialmente de la Bolsa de Caridad Jesús resucitado por ella instituida. El galardón de la caridad se entregará el próximo 6 de septiembre sábado en el transcurso de la función principal en honor a la titular dolorosa en San Lorenzo. La hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Santa María celebraba días pasados un cabildo general de elecciones concurriendo con una única lista que encabezaba el cofrade José Manuel Verdulla. Durante la jornada celebrada en su sede canónica se registraron un total de 234 votos de los que 214 fueron considerados válidos y 20 se declararon nulos registrándose una participación del 23,95% de los hermanos con derecho a voto. Posteriormente se llevaba a cabo el recuento de los votos. 193 eran a favor de esta candidatura y 21 en blanco. Puesto que los sufragios válidos en favor de la candidatura superaban la mayoría absoluta de los emitidos, la mesa electoral acordaba proponer al director del Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías el nombramiento de José Manuel Verdulla como hermano mayor de la cofradía para el periodo de gobierno de 2014 a 2018. La Real Congregación de la Vela y Hermandad de Penitencia de Jesús en su prendimiento también llevaba a cabo en días pasados su cabildo general de elecciones al que se presentaba una lista encabezada por la que hasta la fecha ha ostentado el cargo de hermana mayor, Rosa de la Jara. A las urnas concurrían un total de 88 hermanos. Tras el recuento se registraban 78 votos a favor de la candidatura y 10 nulos. Como ya informáramos la única candidatura la encabezaba Rosa María de la Jara, completada por los siguientes hermanos, Ana María Suárez, Cristina Blanco, Sergio Cuesta, Irene del Río, Francisco Domínguez, Jesús Eiras, Cristina García, Agustín Liso, Isabel Martín, Raúl Melero y Juan Antonio Rosa. Los miembros de la Junta Electa ya han mantenido una reunión esta semana con el tallista para que evaluara los daños del paso de misterio que lleva dos años sin procesionar debido a la acumulación de filtraciones sobre la madera y el dorado. La cuadrilla de cargadores del Santo Ángel Custodio con sede canónica en la parroquia castrense del mismo nombre nos informa que están llevando a cabo una campaña de recogida de ropa usada para los más necesitados. Todas aquellas personas que tengan prendas para donar pueden llevarlas a la Casa de Hermandad de la Calle Robles 2 los viernes de 7 a 9 de la noche. La campaña se mantendrá durante los meses de julio y agosto. La Hermandad de la Saliana de Jesús en su entrada en Jerusalén y Nuestra Señora de la Estrella de Puerto Real presentaba días atrás en sede del Consejo de Hermandades de Cádiz la salida extraordinaria de la titular de su paso de palio por las calles puertorrealeñas para el próximo 6 de septiembre. El acto estuvo arropado por numerosos cofrades y representantes de hermandades gaditanas y fue apadrinado por las cofradías Las Alianas de Jesús de la Sentencia y de Jesús de los Afligidos contando con la presencia de sus hermanos mayores Benito Moya y Lourdes Cortejosa respectivamente así como de miembros de sus juntas. Tras la presentación de esta efeméride se realizó la proyección de un spot promocional realizado para la ocasión y acto seguido el hermano mayor de la hermandad puertorreleña en Teloinsoria procedió a la invitación a dicha salida procesional a las hermandades Las Alianas Gaditanas mediante la entrega de una papeleta de sitio personalizada para la ocasión como muestra de los lazos de unión que les unen así como al resto de hermandades y colectivos cofrades. La hermandad de la Borrequita continuará estas semanas presentando los actos del aniversario en diferentes municipios de la provincia. La hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Puerto Real inicia este domingo los cultos en honor a su titular con una procesión marinera que partirá a las 5 de la tarde desde la playa de la Cachucha hasta la punta del Muelle. A las 8 de la tarde se producirá el desembarco de la imagen que será trasladada hasta la Iglesia Mayor de San Sebastián donde a las 9 de la noche se iniciará el triduo en su honor predicando el padre Rubén Jesús párroco de San Pío X de la línea. El lunes y el martes la Eucaristía será a las 7 y media de la tarde y el miércoles 16 de julio la función se iniciará a las 7 y media de la tarde predicando el padre Pedro Javier Carrasco del Archidiócesis de Madrid. Al término de la misma se llevará a cabo la procesión terrestre de la imagen que irá acompañada por los hones de la banda Virgen de la Estrella de Puerto Real. La recogida está prevista para las 11 y media de la noche. La hermandad gloriosa de San Juan, patrón de Chiclana de la Frontera, celebraba días atrás los cultos en honor del santo patrón en la Iglesia Mayor de San Juan Bautista que concluyeron con la procesión del santo. La imagen ha sido estudio de una restauración por motivos de conservación de la misma. Nos quedamos con un momento de la procesión de alabanza por las calles de Chiclana. La iglesia Mayor de San Juan, patrón de Chiclana de San Juan, patrón de Chiclana de San Juan. La iglesia Mayor de San Juan. La iglesia Mayor de San Juan, patrón de Chiclana de San Juan, patrón de Chiclana de San Juan. Y después queda todavía mucho más, que quiero que me cuentes. Sí, el domingo 13 tendremos el tradicional Rosario de la Aurora, que hacemos estación en el convento del Corpus Christi de nuestras madres Carmelitas de Calzas, donde ellas llevan el rezo de un misterio del Rosario. Y además este año coincide el Rosario de la Aurora con el primer día del Besamanos a la Virgen. El Besamano es siempre 13 y 14, este año domingos y lunes. Y bueno, pues coincide el Rosario y el Besamanos a la Virgen. Y además es tanta la devocación que se tiene a la Virgen del Carmen, que caiga el día que caiga, el 16 de julio, es día de la procesión. Aunque hay que recordar que antiguamente la Virgen tenía la novena después de su festividad y salía el día de Santiago, que era fiesta, por supuesto, fiesta nacional. Nacional, la procesión, el día 16, después de la misa de 7 de la tarde, ¿no? A las 8, la hora de salida de la procesión a las 8. La vuelta sobre las 12, 12 y media. 12 y media, como siempre, la Virgen irá con nuestro capataz, Manuel Ruí Gené, que además es miembro de la Junta de Gobierno, que tan maravillosamente su cuadrilla, sus dos cuadrillas, pues cuenta con dos cuadrillas para llamarle a sacar a la Virgen del Carmen maravillosamente bien, como siempre. Nos vuelve a acompañar la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva de Salteras, con una banda con la que tenemos muchísimos lazos ya creados, ¿no? Y ya todo el mundo conocemos su buen hacer musicalmente. Y este año, pues vamos a cambiar un poco el recorrido de la procesión, porque lo que intentamos es que en el recorrido haya los menos parones posibles y que no sean cansados, digamos, tan cansados, ¿no? El recorrido de la procesión. El calor y demás. Las personas mayores. Entonces, claro, hemos llegado a la idea de que si la Virgen anda más, pues, lógicamente, hay menos parones. Lo que no podemos hacer es que hagamos el recorrido que tenemos en dos horas, puesto que la gente de Cádiz tiene que tener la oportunidad de ver a la Virgen y disfrutarla, ¿no? No podemos en dos horas terminar la procesión. Entonces, vamos a hacer el de siempre, el tradicional, hasta llegar a la Plaza de San Antonio, y una vez allí, cogeremos a la izquierda por la calle Zaragoza, la calle Benjumeda, Ceballos, Plaza del Mentidero, y ya retomamos la Plaza del Mentidero, González Tabla, Paseo de Carlos III y Alameda. Es tan bonita, porque si es bonita la salida por la Alameda, la vuelta también por el Paseo Carlos III. Es única también. Si no hace viento, Dios quiera que no haga viento, y lleva la candelería totalmente encendida, que eso es una verdadera maravilla, con esa música que lleva el paso de palio detrás. Otra de las imágenes que tampoco nos dio tiempo a poner, la pasada semana, fue la procesión del corazón de Jesús, pero la teníamos guardada en nuestro archivo, nos queríamos dejar pasar por alto otra de las devociones muy importantes de Cádiz, sobre todo en tiempos pasados del apostolado de la oración. Así que vamos a disfrutar unos minutos con la procesión del Sagrado Corazón de Jesús. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Entramos ya en el tramo final de nuestro programa de hoy viernes vísperas de la festividad de la Virgen del Carmen con José Francisco Trigo Pérez. Nos habíamos quedado ya prácticamente con esa procesión y ese itinerario un poco especial, pero después la Virgen va a tener otro momento muy afectivo, que es la conmemoración de la coronación canónica, que se celebrará el día 22, con esa procesión claustral, ¿no? Exactamente, exactamente. Como siempre, el día 22, que es un día clave en la hermandad, el aniversario de la coronación canónica, tendremos a las 8 una misa de acción de gracia en nuestra iglesia y, a continuación, una procesión claustral por el interior del templo con la imagen de la Virgen para devolverla al altar mayor. ¿Va a haber algún estreno importante este año en la procesión, en la Virgen, en la procesión, en los cultos? Bueno, estrenos como tal, pues, ayer, dos hermanos le hicieron entrega a la Virgen de un ajuán, no sé exactamente cómo decirte, de todas las joyas que suele llevar una mujer valenciana cuando se viste de fallera, los broches pendientes, collar, pulsera, un montón de cosas que estos hermanos… Sí, sí, incluso peineta. Exactamente. Claro, son cosas que se guardarán para… Exactamente, para el uso de la Virgen, supongo, lo que se pueda utilizar, que le han comprado un anticuario en Valencia y desde aquí agradezco a los dos hermanos su aportación y luego, bueno, por estreno como tal, no tenemos este año, la verdad que tenemos el paso de palio bastante completito, aunque todo se puede mejorar y podemos hacer muchas más cosas, lo que sí, ya que hemos terminado de pagar, gracias a Dios, los candelabros de cola a la hermandad de Veracruz, de Veracruz a las que se lo compramos, ya lo hemos terminado de pagar totalmente y, bueno, y eso pueden ser, digamos, los estrenos fundamentales que tenemos este año. El palio como fundamento es el mismo, aunque ha cambiado muchísimo de cuando yo era un niño, que yo lo recuerdo, ni era así el techo de palio, ni la bambalina, ni nada, ni candelabros de cola, ni bueno, ha cambiado y ha evolucionado muchísimo y, sobre todo, a mejor, o sea, que la mayordomía del del Carmen, un 10 por supuesto. Extraordinario, extraordinario. Hoy he traído un cuadro que yo le tengo muchísimo cariño, que me regaló la archicofradía hace muchísimo, muchísimo tiempo, fue al poco tiempo de restaurarse la Virgen, fíjate si ha llovido desde entonces, y José Francisco Trigo nos ha traído uno de los escapularios de la Virgen, ¿cuál de ellos es? Porque este es precioso. Bueno, este es el escapulario que pertenece al hábito que tiene puesto ahora mismo en la novena, un hábito que se atribuye, aunque no tenemos la documentación exacta, pero se atribuye a las hermanas Antunes de Sevilla, junto con los escapularios estos, y este escapulario lo tendrá la Virgen en sus manos el próximo domingo y lunes en el Besamano. Yo creo que no hay que hacer ninguna petición a los hermanos ni al pueblo de Cádiz para que se acerquen a ver a la Virgen del Carmen, porque está más que hecha esa petición en el sentimiento y en el corazón, pero si quieres transmitirle algo a los hermanos o a los fieles de Cádiz, de cara a ese próximo 16 de julio, pues ahí tienes la cámara para que se lo diga, por supuesto. Bueno, pues como tú has dicho, pues que la gente, el pueblo de Cádiz, que ya sabemos como tú has dicho que es así, pues que acudan a ver a la Virgen, que en estos días los hermanos pues acudan a la Iglesia a venerar a la Virgen del Carmen, que aunque está venerada todo el año, todos los sábados es el lugar de encuentro, yo animaría aquí a los hermanos a que vayan los sábados, que es el día propio de la hermandad a la sabatina, y que bueno, pues que la Virgen del Carmen, si Dios quiere, el próximo miércoles derramará su gracia y sus bendiciones y su patrocinio y su amparo por todas las calles de Cádiz. Son pocas Virgenes del Carmen que yo recuerdo o que conozca que van bajo palio, como la nuestra de Cádiz, pero tenemos también otra hermandad en Sevilla, la Virgen del Carmen de Santa Catalina, que es una Virgen que va también bajo palio, te parece que de palio a palio, y nos despidamos con la Virgen del Carmen de Santa Catalina para ir abriendo ese abanico que vamos a tener durante todo este mes de julio dedicado a la Virgen del Carmen, universalmente hablando, pero centrado, por supuesto, mucho más en Andalucía. Pues muchísimas gracias, Pepe, por habernos acompañado en esta jornada, que salga muy bien todo lo de este fin de semana, sobre todo la procesión, que el Levante se vaya lejos, y que no haga mucho viento para que luzca todavía mucho más. Agradecerte nuevamente el que haya estado con nosotros, que hayas traído el escapulario bendito de la Virgen a nuestra casa para bendecir también 8 Televisión, y ya sabes que esta es tu casa para todo lo que necesites. Muchísimas gracias a vosotros y a ti personalmente por vuestra invitación y por todo lo que hacéis en pro de la Semana Santa y de las Hermandades de Gloria, que es muy importante. Pues gracias también nosotros le damos a él y a todos los cofrades por seguirnos. Nosotros nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes, en el que contaremos la salida procesional de la Virgen del Carmen de Cádiz y también daremos un recorrido por la bahía para ver otras procesiones, otras devociones a una misma imagen universal, como hemos dicho al principio, la Santísima Virgen del Carmen. Muy buenas noches. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.